Esta noche les presentaremos una entrevista con José Palé, miembro titular de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Tendremos una entrevista con Medardo Mairena, dirigente campesino en la Alianza Cívica y preso político excarcelado. Y hablaremos también con Violeta Granera del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hemos preparado un reportaje sobre la indefensión en la que se encuentran los defensores legales de los presos y excarcelados políticos. Y al final del programa, las noticias satíricas en la Última Mirada News. ¡Gracias!